¡Hay carta y banca libre! ¡Juegue! ¡Lotería mexicana! ¡Corre y se va corriendo! Algo está pasando en el estado de Veracruz, que quizá por el peso mediático del gasolinazo, de Donald Trump, de ataques terroristas y hasta el fútbol, entre otras cosas, no nos ha permitido ver con claridad lo que está sucediendo en este rinconcito donde hacen sus nidos las olas del mar. En su mensaje de toma de protesta como gobernador de Veracruz para el periodo 2016-2018, Miguel Ángel, el Robin Hood, y unes, ante el Congreso y sus invitados, reveló que había recuperado 1.250 millones de pesos de bienes incautados a Javier Duarte de Ochoa y a otros prestanombres y o colaboradores de él. Allí también dijo que la deuda del estado es nada más de 100 mil millones de pesos. Repito, 100 mil millones de pesos. Aunque la acción de Yunes Linares haya derivado de un agarrón electoral y después de un pleitazo de poder a poder entre él y Duarte, los jarochos han tomado con agrado estas noticias. Le aplaudieron hasta que se les ampollaron las manos y también porque a Duarte ya ni sus suegros lo quieren. Cuánta ingratitud después de tanto que les dio su flamante yerno. Aplausos que serían la envidia de Peña Nieto. Y sobre todo, cuando Yunes dio las cifras y señaló que grandes cantidades se enviaban vía helicóptero del estado a un edificio en la Ciudad de México. ¿Cómo obtuvo esa información? Le digo, la información la obtuvo de los mismos priistas veracruzanos, avalados desde Palacio Nacional. Le dieron santo y seña de lo incautable, aunque él diga que lo hizo solito. Entre los inmuebles valerosamente rescatados por el caballero Yunes, se encuentra el Faunito, una enorme residencia con más de 60 mil metros cuadrados de terreno en el Fortín de las Flores, que vale más de 200 millones de pesos. Ahí se encontraron valiosas pinturas de Botero, de Tamayo, de Siqueiros, que están siendo autentificados. No vayan a resultar chafas como el expropietario Duarte. Otra propiedad es el Rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, en el Estado de México, con valor de 300 millones de pesos. Un paquetazo de bienes muebles e inmuebles ubicados en diversos municipios veracruzanos, como Jalapa, Coatepec, Alvarado, entre otros. Una aeronave, Lear Jet 45, con valor de 3 millones 700 mil dólares, más de 81 millones de pesos. Un helicóptero marca Robinson, con valor de 870 mil dólares, más de 19 millones de pesos. Además, entregó a los veracruzanos 421 millones de pesos, que recuperó la PGR, y en ese momento mostró un cheque de 250 millones de pesos. Además, de otros 300 millones de pesos en documentos, que se harán efectivos en las próximas semanas, por empresarios socios del prófugo Duarte. Hasta a los sueros de Duarte les llegó la barredora, 60 hectáreas de las reservas territoriales de Coatzacoalcos, que fueron indebidamente cedidos por el entonces gobernador al suegro de Javier Duarte, por el entonces, le repito a usted, Fidel Herrera Beltrán, exgobernador del Estado, cuyo valor es de mil millones de pesos. Le expropiaron también, por causa de utilidad pública, una residencia en Tlacotalpan, con recursos de los veracruzanos. El Robin Hood Jarocho reiteró la petición a la Federación para que todos los bienes que sean recuperados, de Duarte y de su banda, sean devueltos a los veracruzanos. Pero todo esto, todo esto se quedó chiquito con la noticia de que a niños con cáncer en Veracruz les daban agua destilada en lugar de quimioterapia y varios murieron a raíz de este hecho. Los laboratorios Roche no reconocen el producto ya que presenta alteraciones o fueron clonados y en lugar de tener medicamento, tenían agua destilada. Esto es brutal e inhumano. Ya calienta, ¿o no cree usted? Inclusive, el exgobernador Fidel Herrera Beltrán está también coludido. Dice, y por si fuera poco, se encontraron bodegas llenas de medicamentos caducos. No se sabe si los adquirieron así o los dejaron perder. En torno a medicamentos clonados, no ha concluido la investigación. Tenemos ya el resultado de un laboratorio que señaló que un medicamento que se administraba a niños, una quimioterapia que se administraba a niños, no era realmente un medicamento, sino que era un compuesto inerte, era agua prácticamente destilada. Esto nos parece realmente un pecado brutal, un atentado contra la vida de los niños. Se está terminando de analizar y en su momento se presentarán las denuncias. En medicamentos clonados, se está investigando no solo el caso de la quimioterapia, sino algunos otros, y un caso que realmente es igual de lamentable, que es medicamentos que se encontraron en bodegas que ya habían superado, pasado la etapa de caducidad. Millones de pesos de medicamentos embodegados que no sabemos si se compraron ya con la caducidad vencida o dejaron que se vendiera la caducidad. En su momento será del conocimiento de ustedes y se presentarán las denuncias. Así, entre el 2014 y el 2015 fallecieron nueve menores en el Centro Estatal de Cancerología en Veracruz, el SECAM. De los cuales, por lo menos ocho de ellos habrían podido sobrevivir si hubieran recibido la quimioterapia en lugar de agua destilada. Así lo dijo el doctor Juan Antonio Nemidid, quien fue secretario de Salud en Veracruz. Pero lo que más encabrita es la complicidad de los doctores. ¿Y sabe por qué? Porque esos nueve expedientes desaparecieron del SECAM. Ya no están. Pero, ¿a qué bien esto? Me dirá usted. ¿A mí qué rayos me importa lo que pase en otros lugares? ¿Qué le digo? Yo solo les dejo la siguiente pregunta. Que más que pregunta es una súplica. ¿Cuándo en Oaxaca veremos algo parecido? ¿Cómo, para cuándo? Y no quisiera escuchar un nunca como respuesta. Muchas gracias. Soy Delfino Antonio Vázquez. Hasta la próxima jugada de la lotería. ¡Ay, carta y banca libre! ¡Juegue! ¡Lotería mexicana! ¡Corre y se va corriendo!